...y que hay que gestionar de una manera más sostenible... ...los recursos y concretamente el agua. Tenemos alternativas que vienen desde muy lejos... ...que vienen del pasado y son sostenibles... ...y son resilientes... ...y ese es un motivo para la esperanza. El ser humano es capaz de generar equilibrio con la naturaleza. Esta zona de agricultura es tan vasta... ...con la voz desde el espacio... ...on la llama el mar de plástico... ...la mar de plástico. Esa agricultura intensiva ha avanzado tanto... ...que la gestión del agua es muy eficiente. Hay un dicho que dice que el agua calienta más que el vino. Y ahora que si se nota la sequía, nos damos cuenta de que el agua es imprescindible. Nuestro oro líquido, ¿no? No hay agua... No hay agua... No hay agua... ...de 30% de sus capacidades... ...de su capacidad habituelles. Vue las condiciones actuales... ...on se prepara aquí a las restricciones de agua... ...tú l'été. Esto va a impactar los habitantes... ...le turismo y, porcémente, la agricultura. En este contexto, el Andalusie es devenu un laboratorio... ...o se desarrollan las técnicas más avanzadas... ...para economizar el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ya es el trabajo que tú haces ya dentro de tu finca... ...para ir repartiendo el agua según las plantas que vas teniendo. ¿Vale? Coges el agua de ahí de la acequia... ...y ya te la vas trayendo por diferentes canales... ...y la terminas guiando... ...también por otros que vayas haciendo... ...para regar aquí todas las plantas estas. No es un sistema nuevo... ...esto viene importado primero por los romanos... ...y luego los musulmanes. Sí que es particular de aquí, de la sierra... ...todo esto por el tiempo en el que se ha mantenido... ...y el tiempo que se lleva utilizando... ...que son cientos de años, ¿no? ¿Cómo lo ha aprendido a mantenerlo? Esto viéndolo y haciéndolo... ...viéndolo de tus padres, viéndolo de tus abuelos... ...y luego haciéndolo tú, tener que hacerlo tú. Subimos por aquí arriba... ...la seguimos todas... ...además se nota, ¿no?... ...el frescor y la humedad, ¿no?... ...y aquí es donde nosotros la cogemos... ...nosotros tenemos aquí nuestra compuerta... ...hoy es miércoles... ...ahora no viene agua tampoco por aquí por la acequia... ...esta finca se riega los viernes... ...de cada semana... ...cortamos aquí con la compuerta... ...y echamos el agua... ...echamos el agua que nos toca... ...ahora después subimos arriba y verás... ...y verás el agua... ...como la tenemos ahora mismo. El agua viene de la sierra, nuestra acequia... ...por aquí abajo continuaría hacia el pueblo... ...el agua de riego... ...y aquí es el agua que utilizamos... ...que se carea ahí un poco más abajo... ...carear quiere decir extenderla, ¿vale?... ...el agua se extiende ahí... ...sobre el terreno... ...y aprovechando las grietas naturales del terreno... ...se infiltra y alimenta el acuífero... ...que nos sale a nosotros más abajo... ...y es la fuente de donde toma agua... ...para beber el pueblo. ...y a un côté un petit peu alpin... ...y estamos en train de monter... ...a 1500 metros de altitud. ...légame por ver... ...pues, Ferran, ¿dónde vamos subiendo?... ...pues vamos a la captación... ...a lo que nosotros... ...nosotros llamamos las tomas... ...que es donde cogemos el agua... ...aquí para regar... ...que la echamos ahí por la acequia. ¿A qué altura estamos ahora? Ahora mismo estaremos 1.600 metros de alto sobre el nivel del mar. ¿Y el más alto de la Ciara cuánto es? El pueblo llega a los 3.000 metros, que es ahí el Tajo de los Machos, que es el punto más alto del pueblo. Pero aquí en Sierra Nevada son 3.400. Porque la gente no sabe que hay montañas muy altas en Andalucía también. La más alta de la península está aquí, el Molacén, ¿no? Es el más alto. Estamos en la captación que hacemos de la acequia en el río Chico. Este uso de aquí que tenemos aquí tiene cientos de años. Aquí el verano son duros, son veranos muy secos, con mucha temperatura. Entonces el agua la podríamos calificar, como has dicho antes, como oro líquido aquí en toda esta zona. Permiten mantener una flora y una fauna asociada al funcionamiento de las acequias, que de otra manera no habría. Si dejamos perder esto, vamos a dejar perder todo el paisaje que nosotros conocemos a día de hoy. Si lo ves globalmente, te estás dando cuenta que los problemas que nosotros siempre hemos tenido aquí, asociados a nuestro clima y a nuestra zona, se están teniendo en el norte de Europa por lo que se llama el cambio climático, lo que se llama el cambio global, ¿no? Entonces, países que antiguamente no sufrían problemas de abastecimiento de agua para riego o para beber, ahora mismo los están teniendo. Entonces están viniendo aquí para ver cómo nosotros, por nuestra experiencia de cientos de años, se ha solucionado todo esto. Y al final es lo que les venimos a enseñar, es estar integrados en tu entorno y aprovechar los recursos y gestionar los recursos a tu necesidad. Como ya sabéis, la cuestión de las acequias es a la vez económica, agricola y cultural. A la Universidad de Granada, un laboratorio entier es consacré a esta cuestión. Soy José María Martín Cibantos, profesor de Historia y Arqueología Medieval de la Universidad de Hernada y el coordinador del MEMOLAB, que es el Laboratorio de Arqueología Biocultural. ¿Telo Ego en Frances? ¿Sí? ¿Puedes explicarme cuál es este lugar y por qué me has dado un encuentro aquí? Bueno, estamos en una fuente que es un manantial natural llamado Fuente Grande y se conoce también como la Fuente de las Lágrimas, Ainadamar en árabe. Y es una fuente que da origen a una acequia muy importante desde el punto de vista histórico para Granada porque desde aquí sale ese canal de 15 kilómetros de longitud que le daba agua al albaicín, a la parte alta, la parte antigua de Granada. Ya desde el siglo VIII, desde el siglo IX, después de la conquista islámica, muy probablemente esta fuente y la acequia empezaron a regar los campos y a generar espacios de cultivo. Hacemos una vuelta para ver la acequia que es más abajo. Vamos. Por aquí lo mismo tenemos suerte y vemos algo también de anfibios, de ranas, de sapos, no solo de flora sino de fauna, que las acequias se convierten en ecosistemas antrópicos manejados por el ser humano, que tienen un enorme valor. Pues son una demostración de que el ser humano no solo es capaz de no destruir la naturaleza, sino que en muchos casos es capaz de generar nuevos equilibrios que lo que hacen es introducir condiciones nuevas, condiciones que en este caso dependen directamente del esfuerzo, de los conocimientos, de la capacidad de organización del ser humano y genera nuevas oportunidades para la naturaleza. La naturaleza se adapta a esas nuevas oportunidades y al final lo que se genera es más biodiversidad. Yo soy arqueólogo, yo trabajo sobre el pasado y nosotros lo que estamos intentando es aprender del pasado, aprender de todas estas técnicas, de estos manejos, de estos conocimientos, de todos estos procesos que son patrimonio, que son una parte muy importante del patrimonio porque nos han dado de comer durante siglos y han sido capaces de levantar nuestra cultura, nuestra civilización sin destruir el medio al revés, generando paisajes que tienen un enorme valor y demostrando que sí, que se puede, que podemos, en este caso, como especie, vivir, vivir bien, sin destruir nuestro planeta. Y nosotros hicimos un cálculo de análisis espacial a partir de los kilómetros de acequias que nosotros tenemos topografiados en campo, hicimos una extrapolación, todo un cálculo a través del sistema de información geográfica y el resultado era en torno a 24.000 kilómetros de acequias históricas, solamente en las provincias de Granada y Almería. Si quieres, bajamos por aquí, por ahí. En el contexto actual de crisis ambiental, de crisis climática, en el contexto actual de cambio global, que supone una desconexión con la naturaleza y que supone el abandono de nuestros campos y del mundo rural y la creación de grandes desequilibrios territoriales, tenemos que repensar el papel de los sistemas agrarios, de la agricultura, de los aprovechamientos forestales, de la ganadería, porque no solo nos proveen de alimentos y de materias primas, sino que, como decía antes, nos proveen de servicios ecosistémicos que son fundamentales para nuestra propia supervivencia. Lo que tendríamos es que reconocer esos servicios y retribuir por esos servicios a los agricultores y a los pastores. Después de esta primera parte del periplo, voy a retirar la región de Granada y de la Sierra Nevada, hacia la provincia de Almería, el centro de la agricultura intensiva andaluz. El mar de Plástico El mar de Plástico es casi esthético. Pero aquí, por ejemplo, estoy en frente de las antiguas serras que han sido abandonadas. Después de la cultura intensiva, visiblemente, la tierra, no hay nadie que puede pousser. Y lo que es impresionante, es que hay des déchets partout. Todas las parcelles son entouradas de grillajes y de fil barbelés. A la parte de la parte, el mar de Plástico y de la parte, el mar de Plástico y de la parte, y de l'autre côté, y a rien qui pousse. La terre, elle est ravagée. Fallait que j'aille voir ça de plus près. Mais voilà, l'histoire humaine est faite de paradoxes. Les ressources en eau ici sont super rares. Les producteurs ont donc développé les solutions techniques les plus avancées pour pouvoir faire de la culture intensive avec un minimum d'arrosage. Même les eaux contaminées sont recyclées au maximum. L'Espagne est d'ailleurs championne en la matière. Et c'est bien à Almeria que des ingénieurs ont installé une centrale solaire qui retraite les eaux usées. On va aller la visiter. ... Soy Isabel Oyer Alverola, soy responsable de la unidad de tratamiento solar de aguas aquí en la plataforma solar de Almería. Principalmente se investigan los sistemas de concentración solar térmica, como la torre tan alta de concentración solar que vemos detrás mía. Además hay dos muy importantes centradas en desalación solar y la que yo dirijo, que se centra en la descontaminación y desinfección solar de aguas residuales. En esta plaza parece que hay mucho sol. Sí, mucho sol, poca agua. Somos la provincia europea o la ciudad europea con más horas de sol al año, más de 3.500 horas. Estamos en las instalaciones de la unidad de tratamiento solar de aguas. Nosotros lo que intentamos aprovechar son los fotones, la energía ultravioleta del sol. Lo que nosotros hacemos es hacer circular el agua residual por los tubos. Estos captadores son estáticos, no siguen el sol, pero la doble parábola, la forma de la doble parábola, nos permite que sea cual sea a la hora del día, los fotones que inciden sobre el reflector se redirigen todos hacia el centro del tubo. Y destruyen los contaminantes o inhiben los microorganismos que hay dentro. ¿A qué nivel lo destruyen? ¿Completamente? Podemos destruirlo hasta el 100%. ¿Es decir que se puede consumir este agua? Podemos llegar a fabricar agua potable, sí, a partir de agua residual urbana. Lo que está claro es que cuanto más compleja sea el agua, cuanto más contaminación tenga, más reacciones químicas tenemos que llevar a cabo. Tenemos que integrar diferentes tecnologías y eso hace que el proceso sea más caro. No somos lejos de elegido, donde hay muchos problemas con el agua. ¿Es una posibilidad que se pueda utilizar en una zona así? Realmente en eso estamos. En una zona como la nuestra, en Almería, en la que el mayor motor económico es la agricultura intensiva, que requiere una gran cantidad de agua, entre otras cosas, y aguas con nutrientes. Pudiéramos utilizar el agua residual urbana y tratarla hasta un punto que nos permite regar los cultivos. La gente piensa que la agricultura intensiva tiene muchos inconvenientes. En este caso la agricultura intensiva es muy necesaria porque tenemos un crecimiento exponencial de población y necesitamos ese tipo de cultivos. En el elegido y en otras zonas como el elegido, esa agricultura intensiva ha avanzado tanto que la gestión del agua es muy eficiente, se consume mucho menos agua y ese agua ahora viene casi siempre o de la desalación o de la regeneración de aguas. Una vez que tenemos el agua tratada, la utilizamos directamente nosotros aquí en riego para ciertos cultivos. Hemos llegado a cultivar rábanos, lechuga y tomate. Comprobamos qué le ocurre a los contaminantes que pudieran quedar, cómo traslocan desde el suelo a la planta y al fruto finalmente en función del número de lavados que hacemos o de riego que hacemos con aguas que no están tratadas y comparamos con las aguas tratadas. Aquí puedes entrar. Ahora mismo no hay plantas. ¿Y los resultados qué son? Los resultados que hemos encontrado es que tras tratar el agua y eliminar el 80% de contaminantes que es lo que impone la LISUIZA hoy por hoy, es la única que tiene regulación al respecto de contaminantes, los pocos contaminantes que quedan pueden llegar a pasar del suelo a la planta, no al fruto. Y los microorganismos que pudieran quedar pasan al fruto, pero una vez lavado, sencillamente con agua, antes de consumir, ya no queda nada. Y eso es la de manga corta. Bueno, y si quieres te enseño la parte de dentro. Sí. Vamos al laboratorio de análisis ambiental, que es el laboratorio donde tenemos todo el equipamiento analítico para poder evaluar la eficiencia de los trabajadores. y los tratamientos que hacemos en planta piloto. ¿Por qué España es el campeón del tratamiento de las aguas? Yo creo que es una cuestión de eficiencia y tradición. Somos un país que más déficit hídrico sufre, el que más necesita agua también. Y bueno, en comparación con otros países hemos tenido problemas de calidad del agua también. Y eso nos lleva al desarrollo de muchos tipos de tecnologías para el tratamiento de las aguas. Cuando ves a la sequía que ocurre en Andalucía, en España, el cambio climático, ¿te quedas optimista? Quiero ser optimista porque además quiero pensar que por fin están apareciendo, y es cierto, regulaciones y nuevas normativas para cuidar el medio ambiente, para enfocar en el tratamiento de aguas, para ser más eficientes en la gestión del agua, en la gestión de los recursos naturales. Quiero pensar que eso nos va llevar a un futuro más alentador y más tranquilo. Desde el punto de vista científico, estamos preparados. Después de mi encuentro con Isabel y me explicó los progrés en la agricultura intensiva de la región, mi punto de vista en El Erido ha cambiado un poco. Y los Andalus hacen enormes progrés en la gestión de los eos y la gestión de los solos. Mi route se sigue al otro lado de Andalusía, hacia Séville. La Universidad de Séville Je suis à l'Université de Séville, je vais rencontrer Miguel Rodríguez, un expert des questions hydrologiques. Quand on veut parler d'eau dans la région, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Dans ce contexte de grande sécheresse, il a été mandaté par le gouvernement espagnol pour piloter un groupe d'experts chargés de monitorer les ressources en eau et d'imaginer un futur plus durable pour l'Espagne. Je vous emmène tout de suite à sa rencontre. Et voici Miguel. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Las tecnologías. Las soluciones tecnológicas sí es cierto que son fundamentales. En épocas concretas, te voy a poner un ejemplo. La última sequía grave, que fue la del 95, hubo ciudades muy grandes, capitales europeas importantes como Barcelona, que tuvieron restricciones de agua durante seis horas al día o incluso más. En Sevilla también, en Granada también. La solución técnica en ese caso para Barcelona fue construir una desaladora. Y esa desaladora funciona. Y ahora mismo, en época de sequía, los embalses de abastecimiento están secos, en el embalse del Sau, por ejemplo. Entonces, el abastecimiento está garantizado, gracias a una solución técnica que es la desalación, que consume mucha energía y que produce una salmuera, que es también un residuo. Pero ha salvado, digamos, esa situación de escasez. Pero claro, eso no se puede extrapolar a toda España ni a un periodo largo de tiempo, porque no habría energía suficiente como para desalar el agua de mar. Eso al final llega a... es insostenible, es completamente insostenible. Pasaría entonces por cambiar un poco nuestro modo de vida y un poco cambiar el sistema económico. Pero eso ya es muy... lleva una inercia que yo veo... no es que sea pesimista, pero veo que es complicado que todo el mundo vaya en la misma dirección en ese sentido. La política y la gestión del agua en España tradicional no funciona, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la manera de pensar y, bueno, poco a poco se están, bueno, se están, por ejemplo, evitando hacer tranvases, por ejemplo, que a veces no tienen sentido, o sondeos para regar donde no hay recursos. Y la sociedad efectivamente es sensible a este tipo de cuestiones, muy sensible. Hay que gestionar de una manera más sostenible los recursos y concretamente el agua, claro. Des innovaciones tecnológicas para economizar el agua, una especialidad andalusa. Yo soy al Pôle Technológico de Malaga, donde voy a visitar la startup WaySense, que propone una solución muy innovadora y muy simple para hacer economía de agua. Desde 2017, esta startup vende un sistema de domotique para los particulares y las empresas, donde el objetivo es de bajar la consumación de agua de los robinets. Esta tecnología es composada de capteurs y un sistema que optimiza la plombería. Yo les hechos de los detalles técnicos, pero aquí el concepto. La función es de ahorrar todos los litros de agua que normalmente se desperticarían cuando esperas que salga el agua caliente. El agua va variar, pero se puede llegar a ahorrar hasta 800 litros, entonces 800 litros por persona y al mes. Pero, sobre todo, lo que quiero es escuchar el joven patron de WaySense expresarse sobre la cuestión de las recursos en agua. Yo creo que la tecnología no es la respuesta, sino que es la, vamos a decir, la herramienta principal. Pero la respuesta son las personas. Nadie va a utilizar una tecnología si no quiere utilizarla. Nadie va a pensar en ahorrar si no sabe por qué o no le da importancia ahorrar. Con lo cual, yo creo que aquí la clave está justamente en un cambio social, en un cambio de que las personas seamos conscientes de lo que contribuimos o no contribuimos. En este caso, a la lucha contra el cambio climático o a la preservación de recursos naturales, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y eso es una parte muy importante. Y luego, para llevar a cabo ese cambio mental, ese cambio social, para eso está la tecnología. Pero la tecnología solamente es una herramienta para las personas que quieren utilizarla. El agua es muy raro, pero también es barato. ¿Hay un antagonismo en esta idea? Sí, totalmente. Hay un antagonismo en la idea de que el bien más preciado no puede ser a la vez el más barato. De hecho, España, por ejemplo, es uno de los países que está más atrasado en este tipo de términos. Es decir, el precio del agua no es igual al coste. El coste que pagamos los usuarios es muy barato, o el precio que pagamos los usuarios es muy barato con respecto al coste de producir ese agua. Por eso el agua, desde el punto de vista del consumidor, no tiene apenas valor. Tiene un valor medioambiental, pero no tiene un valor económico. Y justamente donde está el esfuerzo que hacemos muchísimas empresas, muchísimas asociaciones, es precisamente en que se note que hay que igualar esos dos valores. Básicamente, en España, podríamos decir que el objetivo que se está tratando de conseguir es que la infraestructura de captar, depurar agua, hacer toda la transmisión y la distribución de agua y depurarla después, el post-tratamiento, que todo ese coste esté en el precio de las tarifas. Porque entonces sí habremos creado una infraestructura de un ciclo integral del agua que estaría perfectamente mantenido con su precio. Ahora mismo no lo está. ¡Gracias! En todos estos esfuerzos, las restricciones de agua se han comenzado en la coste andaluzia. Esto puede parecer un detalle, pero las luces de plazo, para rincar el agua a la salida de la salida, restarán cerradas todo el año. La saison no empezó aún no comenzó. Las luces de plazo, es una primera etapa, pero este año, las restricciones de agua son más que probable. Malgrés todas estas técnicas para economizar el agua, la Andaluzia no podrá probablemente no se han echapé a de profondes cambios estructurales en los domaines de la agricultura, del turismo y del modo de vida de los habitantes. Esta región es un verdadero laboratorio de cambio climático para toda Europa y presage de nuestro futuro en las regiones más septentrionales. Para concluir esta video, si vas allá este año, no olvides que la más rara es el agua aquí es el agua. Nos vemos pronto para nuevas aventuras. ¡Chao! La feria de abril, hemos tenido la feria de dos hermanas. Muchas fiestas, muchas fiestas, muchas fiestas, las fiestas se van concatenando las fiestas. Alguien, esta es un cosa súper simple que las personas hacen desde hace mucho tiempo, pero solo hace 15 años que hemos rationalizado y sabemos que es algo de seguro. Debería un recipiente de agua en el cielo, en el agua, en la agua, se desinfecta. En caso de que esto puede servir. ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! Gracias por ver el video.